No, no tenemos fecha confirmada porque como usted sabrá, por los comunicados que hemos hecho, que empezamos, renovamos el periodo de prueba para analizar si hay que incorporar alguna obra adicional a las que ya tenemos, por las cuestiones, digamos, de la cantidad de lluvias que hemos recibido en el último tiempo y que nos hace analizar si hay que sumar alguna obra hídrica a las que ya teníamos previsto. Así que, de momento, no podemos confirmar una fecha, pero ni bien terminemos este periodo de prueba que va a arrojar un resultado sobre si hay que agregar o no alguna obra, ahí podremos definir y ya anunciar una fecha de inicio que suponemos que no va a cambiar si las condiciones climáticas nos acompañan un poco, ¿no? Claro. Ahora, Juan, cuando usted dice periodo de prueba, y esto lo pregunto desde mi ignorancia absoluta, ¿significa hacer correr la formación y detectar dónde eventualmente puede haber algún problema o no? ¿O es simplemente revisar lo que son las vías? No, no. Exactamente es lo que usted está, más o menos, está bien encauzado, digamos. La única manera que nosotros tenemos, digamos, de probar con un régimen de exactitud, en realidad los técnicos lo hacen de esa manera, es correr la formación y ir analizando tramo a tramo si hay alguna obra adicional de drenaje o de asentamiento que hay que realizar para que no tengamos el problema. Bueno, ¿cuál sería el mayor problema? Empezar y tener que parar de vuelta para solucionar algo que, bueno, por eso hemos decidido que en vez de hacer un planteo de ese estilo, hagamos, continuemos con el periodo de pruebas y que si resulta que hay que analizar, hacer una obra nueva en algún tramo, bueno, se realizará en poco tiempo y ya estaríamos disponibles. ¿Eventualmente estamos hablando de obras mayores o estamos hablando de obras menores? No, no, son todas obras menores, o sea, casi le diría obras mínimas de acuerdo a cómo resulten las pruebas, ¿no? Lo que acá determina es cuando vamos revisando tramo a tramo después con el avance de la formación y podemos ir detectando si hay alguna situación a considerar que no hemos visto porque no habíamos considerado una lluvia tan grande en los últimos tiempos, ¿no? Claro, ¿cómo le va, Juan? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Estas son inspecciones, hablando desde lo técnico, que se realizan por la cuestión de seguridad y traslado de personas, ¿verdad? ¿Amerita a eso? Por supuesto. A eso porque entiendo que son detalles muy precisos, se trabaja en territorio y a veces, bueno, hay que cumplir con ciertos estándares, ¿verdad? Exactamente, o sea, la realidad es que en ningún momento todo esto presenta un nivel de riesgo alto, pero sí significaría tener que parar y resolverlo. Entonces, lo que queremos evitar es que no pasar por eso y esperar a seguir avanzando. El periodo de pruebas que determine, o sea... La mayor seguridad. Con exactitud, con tramo a tramo, porque ya ahora es tramo a tramo y de esa manera tenerlo ya resuelto llueva la cantidad de lluvias que tengamos y que no tengamos que sufrir. Obviamente siempre hay un nivel que puede sobrepasarnos en algún punto, bueno, pero estamos considerando cosas ya bastante mucho. De hecho, no es normal la cantidad de lluvia que ha caído, entonces, bueno, estamos ya, si supera todo eso puede parecer en algún momento algún otro condicionante, pero bueno, ya eso lo atenderemos en su momento, pero estamos, digamos, 100% convencidos que con la revisión vamos a tener un nivel de exactitud tramo a tramo que nos va a permitir salir tranquilos en el aspecto de que no vamos a tener que parar. Exacto, bueno, y hablando también, como dice Andrés, desde nuestra más absoluta ignorancia, ¿tiene algo que ver que algunos tramos se hicieron con material reciclado de otras estaciones, de otros lugares del país que nos cedieron parte de ese material? ¿tiene algo que ver con las condiciones de las vías más allá de esta situación meteorológica? Y también de la traza, que siempre ha sido un problema para esa región de nuestra provincia, históricamente, ya cuando incluso existía el Belgrano Cargas, por la traza existían estos inconvenientes de anegamientos, y además ya en su momento hace mucho, ¿no? Estos dos aspectos, digamos, ¿pueden estar incidiendo también en esta demora que hay para poder tener la habilitación correspondiente y comenzar a trabajar? Mira, descarto totalmente el tema del uso de material, como decís vos, reciclado, porque el 99% de las redes nacionales están realizadas con material reciclado, o sea, digamos, no es un factor de incidencia, ¿sí? Sí, el factor de incidencia fue encontrarnos con una cantidad, digamos, de lluvia, o sea, que sobrepasó las consideraciones que teníamos de manera original, y entonces las revisiones que se hacen es simplemente por el drenaje hídrico de las mismas, ¿no? O sea, cuánto afectó en los lugares que ha tenido, digamos, drenaje, cuánto, si el drenaje funcionó, o necesitamos ampliar ese tipo de drenajes, o revisar el sustrato de las vías, porque el drenaje ha permeabilizado alguna parte de ese sustrato, entonces hacemos las revisiones en base a eso técnicamente, ¿no? Que a simple vista, si yo te pusiera delante, mirá, acá tenemos que ver un tema de sustrato, vos lo mirás y no me doy cuenta de cuál es el problema, así que, bueno, que no es un tema que se ve tan simple vista si no pasa el tren por encima y ves que hay algo para considerar, y que no es de nivel de riesgoso, sino que nosotros somos, pues, ya, digamos, estamos considerando para no tener que parar la obra. O sea, en muchos ramales de cualquier parte, y más, especialmente en el norte, y si tomamos el ramal de Loirano Cargas, por ejemplo, ramal, inclusive el de Salta, el de cualquier de Tucumán, cuando hay lluvias, y son niveles de lluvia tan grande, obviamente, previamente se hace una revisión de vías, y siempre se considera, si hay alguna zona que haya que hacer una pequeña obra, que no tarda generalmente más de uno o dos días, y se resuelve. O sea, pero esto es lo normal, o sea, es algo con lo que convive el ferrocarril continuamente, ¿no? O sea... El mantenimiento, claro, sí, sí, sí. Claro, siempre hay un mantenimiento de vías que es obligatorio, y en zonas... Va dependiendo, por ejemplo, en zona del sur, lo que es determinante es la cantidad de nieve que cae, que puede generar que haya una obstrucción de vía, o puede generar que un árbol se cargue de nieve y caiga sobre la... O sea, en diferentes lugares tenés diferentes incidencias, ¿no? En este lugar donde nosotros tenemos emplazado el tramo, como bien vos rescatabas, siempre había problemas de negamiento, siempre había cuestiones que pueden ser de drenaje hídrico, y bueno, sobre eso es lo que estamos trabajando actualmente. Igual te digo que por el momento estamos teniendo muy buenos resultados, muy satisfactorios en que en realidad las obras cumplieron muy bien, y bueno, estamos viendo nada más cuánto más y si es necesario agregar. Eso ya lo revisan de manera técnica. Y bueno, el nivel de acá es... El concepto que nosotros queremos dar es un nivel de seguridad, y un nivel de satisfacción del cliente que no empecemos con un servicio que después tengamos que suspenderlo por alguna obra mínima, pero que igual suspenderlo, que ya eso sería... Para nuestro nivel de satisfacción que buscamos, no sería lo que queremos, ¿no?